La postura del grupo es ni ciegas ni al vapor, es una manzana envenenada en el caso del decimosexto transitorio. En las últimas semanas el gobierno se dejó chantajear por la coordinadora, pasaron más de tres semanas sin comunicación alguna, y de repente cuando voltean a que ya no había esta posibilidad, se convoca para que el día de hoy se haga de manera apresurada. Las preguntas quedan en el aire, ¿por qué no está aquí la coordinadora? ¿Qué fue lo que pactaron con ellos? ¿Cuáles son los arreglos? Nosotros creemos en la libertad de asociación sindical, y así lo votamos el jueves 11 de febrero, creemos en el derecho a negociación colectiva, creemos en el derecho de los trabajadores a decidir internamente su vida democrática sindical, pero no estamos de acuerdo en entregar la educación a intereses espurios. Nosotros ponemos como jerarquía de mayor valor el interés superior de la niñez, todos los demás se tienen que adaptar, y hoy estamos viendo la posible entrega a prácticas sindicales que son inapropiadas y que tienen riesgos de corrupción, por eso es que votaremos en contra. Respecto al 16 transitorio, ahí queda evidenciada la puerta para que regresemos al régimen anterior del 2013, porque con toda claridad en un litigio podemos volver a caer, donde en estas famosas comisiones mixtas los sindicatos decidían hasta el 50% de las plazas. Esa es la parte muy mañosa del artículo 16 transitorio y lo señalamos desde aquella sesión de comisiones y esa parte era intransitable para nosotros. Que nuestro compromiso era garantizar que la corrupción no iba a regresar a la educación. Nosotros íbamos a garantizar que delante de las niñas y niños estuvieran las mejores maestras y los maestros y que los padres de familia tuvieran la certeza de que sus hijos iban a tener una educación de calidad y que las maestras y maestros iban a poder hacer una carrera basada en sus méritos, en sus logros y no en estar quedando bien con líderes sindicales. ¿Hoy por qué la CENTE va a ir a favor de este dictamen? ¿Hoy por qué el Partido del Trabajo va a ir a favor de este dictamen? Porque ya cumplieron su capricho y está en el 16 transitorio, donde en esa interpretación jurídica el régimen laboral cae dentro del 123 y por lo tanto podrán tener en un litigio el manejo de las plazas magisteriales y de la nómina magisterial.